A ver si no se cuela un sonido tipo, panadero con el pan. La gente que me conoce sabe que yo no festejo cumpleaños. Los festejo ya últimamente sí como que una cena, una comida, sí, qué padre. Pero antes no festejaba mi cumpleaños para nada. El hecho de que mi abuelo materno, papá de mi mamá, falleciera dos días antes de mis 15 años, no es muy grato. Así fue demasiado traumático perderlo dos días antes de mi cumpleaños. Entonces no festejo yo cumpleaños. Por lo tanto es muy raro que celebre algo. Y en esta ocasión sí quise celebrar algo. Quise celebrar a un hijo que parí hace 10 años. El 1 de octubre del 2001, precisamente aquí. Aquí. Es muy curioso que celebre 10 años de una canción. Wow, 10 años. Y luego de una canción, pelado. Todas las canciones, cosas que creo, que escribo, no salen de mi cuarto. No tienen permiso, pelado, de su mamá. Pues muchas cosas han cambiado. 10 años. Me volví más vieja. Eso que, de fact. No, no voy a negarlo. Todos nos volvimos viejos. 10 años. 10 años más viejos. Y más desgastados. Más amolados. Estaba dando vueltas en Facebook, creo. Y alguien había puesto algo sobre un grupo. No. Sí, pues una agrupación como de muchachos. Este. Y habían. Estaban presentando un video que se llamaba. La revolución mexicana en corto. Desde muy chiquita he tenido esa fascinación con la historia. Me ha gustado mucho la historia desde siempre. Dije, revolución mexicana en corto. Ah, eso hay que verlo. Le di click. Y fue tan chistoso que dije. A ver otra vez. Le voy a dar click. Y me lo pasé viendo. Y ya luego vi que había una dirección al final. Una dirección de página. Ah. Bully Madness. Entonces. Al encontrar este. Este tipo de páginas. De. Como tipo Bully Magnets. Para mí fue como un recreo. Pasó un año. Un año. Wow. Y fue rapidísimo. Ni lo sentí. Más lo sentí en el trabajo. Que viendo Bully Madness. Pero. De repente van poniendo que. Festejo de primer aniversario. Y me acuerdo que era del Imperio Romano. Este. Y en eso. Hicieron ellos un concurso. Tienes que contestar. De la forma más creativa. De la forma más padre. Que es ser un Bully Magnet. Que significa para ti ser un Bully Magnet. Diablos. Cuando había FID. Festival Internacional Tamaulipas. Era un evento tipo Cervantino. De Guanajuato. Pero en Tamaulipas. Entonces había bastante. Bastantes conciertos. Bastantes presentaciones artísticas. Eventos teatrales. Tú sabes. Todo ese tipo de. De cultura. Y ese festival pues. Era muy importante. A nivel. Estatal. Porque pues. Tanto daba oportunidad. A los artistas estatales. O locales. Como. Que. Poder apreciar. Poder ver. Arte. Música. Conciertos. De otros lugares. De otros lados. En ese día específico. Uno de octubre. Del 2011. No había algo que me llamara mucho la atención. Para ir al FID. Para salir de mi casa. El otoño. Para mí es el. Es. Mi época favorita del año. Es la más. Ah. La que más me calma. La que más me relaja. La que más. Hace que funcione esta cosa. La creatividad. Ah. Pero es la verdad. Me gusta mucho. El otoño. Me pone de muy. De muy buen humor. Salgo. Está fresco. Está nublado. Ya no hace calor. Acá en. En el noreste. Caliente. 45 grados. Y ya te sabes el resto de la rola. Era una noche. Me acuerdo. Era una tardecita allá. Era como las 7. 7 y pico. Y en esa ocasión. Empecé a escribir. Líneas. Inventando un poema. Un acróstico primero. Un poema. Nos salió. Intenté hacer varias cosas. Vaya. Intenté. Crear un acróstico. Y me acuerdo que alguien en la página de Facebook. Que ya alguien había hecho acrósticos. Yo. Sí. Ya me ganaron. Right. Empecé a idear. Primero como ya había ido el acróstico. Luego un poemas. Luego dije. Se me hace que un poemita. Un cuarteto. Cuatro versos cada quien. Como tipo calaverita. Así cuatro versos. Cuatro versos. Le dije. Nada. Me va a sonar como a calavera. Y todavía faltan. Nada. Y empecé poco, poco, poco a pensar. Bueno. Un poco ya. Desanimada. ¿Verdad? Dije. Pues. ¿Qué puedo hacer? No. 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 Tengo ya otra. Otra opción. Más que. Pues. Crear algo de cero. Algo que no haya hecho nunca. Y se me ocurrió. Dije. Pues. Voy a hacer una canción. ¿Qué podría? Maldir sangre. De repente. Voy viendo la guitarra atrás. Y dije. ¿Y si impongo una canción? ¿Y cómo voy a poner una canción? Ay. Sí. Mejor hago. Cada renglón de la canción. Como si fuese un dato. Para compartir. Y la gente. Literal. Va a estar cantando. Datos. Es una canción que no habla de amor. Es una canción que no habla de que. Te amo. Te quiero. Te extraño. Bien. Es una canción que habla sobre datos. Específicos. Como si fuera un librito. Portable. De cosas. O de. ¿Cómo se le llama? El típico. La típica cápsula. ¿Sabías qué? Así. ¿Sabías qué? Así. Chiquito. Y si no te tenías la respuesta. Pues la buscas. En aquellos tiempos. En esa pared de acá. Tenía un librerito. Y ahí. Abajo de los libros. En la parte del medio. Estaban los cassettes. Yeah. Cassettes. Esas cosas con cinta que se ponen en caseteras. Yeah. Cassettes de audio y discos. Y a un lado tenía DVDs. Los nuevecísimos. Nuevísimos en aquellos tiempos DVDs. Para mí, ¿verdad? Y ahí tenía los DVDs de Les Lutiers. Esa es la primera línea. Pues yo sí sé la raíz cuadrada de dos. Porque es un homenaje a Les Lutiers. ¿Sabías? No, lo sabías. Hay una pieza de Les Lutiers. Que se llama Daniel y el Señor. Y Daniel y el Señor habla sobre un comandante o general. De un ejército de, creo que es Israel. Y él pide ayuda a Dios. Pide ayuda a Jehová. Entonces, en el sketch, ¿verdad? O sea, en la obra de Les Lutiers. Se aparece Jehová. Y le dice, te voy a demostrar recientemente que yo soy Jehová. Pregúntame lo que quieras. Y lo primero que le pregunta a Daniel. Es, ¿cuál es la raíz cuadrada de dos? Y Jehová le contesta a 1.414762. ¿Ves? Yo sí sé la raíz cuadrada de dos. No, no. O sea, no me sirve para apagar la luz. Pero al menos sé la raíz cuadrada de dos. Tú sí sabes la raíz cuadrada de dos. A partir de ahí, cuando saqué la primera línea, para mí fue más fácil. Porque fue como seguir dato tras dato, tras dato, tras dato. Y empecé a apuntar. Me acuerdo que era en un cuaderno de espiral con rayas. Estaba anotando las cosas que quería que las personas cantaran en la canción. Reconozco la ayuda de Twitter. Seguía varias páginas así como que de datitos así, datos de sabías qué y todas esas cosas. Entonces empecé a buscar por ahí, buscar información que tenga que ver con algo relevante. Toqué muchos temas. Toqué, quise tocar mucho química, biología, geografía, historia. Y incluso hasta religiones, ¿no? Brahman es el dios supremo hindú. Incluso de música, John Coltrane. Dije, John Coltrane, bueno pues. Quise hablar de Mozart, que es como que mi ídolo. Pero, nada, dije, mejor voy con el compa de enfrente, ¿verdad? Que es Haydn. Entonces dije, bueno, voy a inventar algo de Haydn. Y pues puse, ah, pues el padre de la sinfonía. 107 sinfonías, vámonos. La inspiración vino por parte de Bully Magnets. Porque Bully Magnets te habla de historia. La cosa más aburrida del mundo. Y te lo pone de una forma bien guapachosa, bien chistosa, bien padre. Y no te das cuenta que vas a ver que estás aprendiendo historia. No te estás dando cuenta que sí. O sea, estás teniendo datos. Las cosas que a la gente les aburre. La gente que, así como que, ay, ¿eso para qué te importa? En la forma en la que ellos lo plantean, me pareció muy genial. O sea, digo, la inspiración vino por parte de ellos, por supuestísimo. Y la otra inspiración fue por Big Man. Oh, Big Man. Yo tendríamos 12 años, dato, cuando conocí a Big Man. Estoy hablando de 95. 95. Como vivo en la frontera, allá está Estados Unidos. Vivo en la frontera, vato, en aquellos tiempos. De este lado, en México, sintonizaba ciertos canales y eran los mismos que tenían en la tele abierta de Estados Unidos. La NBC, CBS, ABC y Fox. Entonces eran canales que estaban abiertos y en uno de esos canales pasaban los programas de Big Man. Y lo conocí, por casualidad, creo que un sábado a mediodía. Cuando él veía Big Man en inglés. Porque también veía caricaturas en inglés. Era mi forma de aprender inglés, pero no. Este, al darme cuenta poco a poco de lo que estaba hablando y de cómo lo hacía. Este, las cosas que él enseñaba. O sea, las letritas abajo que decía, este, electricity. Y yo, ah, electricidad, están hablando de electricidad. Y hacía experimentos y todo. Y yo, wow, qué fregón. Y en 30 minutos aprendías dos cosas nuevas. Y luego el siguiente sábado, en 30 minutos volvías a aprender dos cosas nuevas y otras cosas. Bien, bien padre. Desde entonces dije, cuando crezca, quiero ser una Big Man. Me parezco más a Lester. Así que esta canción es como un homenaje a Big Man, a Leslu, de Dutiers. Y a Bully Magnatch, por supuesto. Ya que ellos, sin el concurso, no hubieran nacido la canción. ¿Cómo me acuerdo de ese día? Ese día fue, este, muy chido porque un día antes había tocado en el Festival Internacional Tamaulipas con un, con un, digamos, amigo. Ya, no es amigo el vato, pero bueno. Este, me invitó a tocar en su, en su ensamble. Y pues yo dije, nunca mi vida había tocado en el fit, pero bueno, a darle. Y pues sí, tocamos en el fit. Una pieza de Lesluetiers. Concierto grosso a la rústica. No, me caete. Estaba yo que, arriba en la estratosfera, bien contenta. Y unas 10 horas después, 11 horas después, ya estaba en mi trabajo. Llegaba, de hecho, de hecho, llegaba del trabajo. Llegué del trabajo, de aquí. Fui a mi casa, me hice comer y me fui a mi cuarto. Voy a mi casa, voy, abro la computadora, abro TweetDeck, para ver Twitter. Y anuncian, no sé, Bully Magnets, que ya tienen a los ganadores del concurso. Eh, pues amo a ver. Dije, total, si me mencionan de perdida de forma honorífica, dije, ya fregué. Y resulta que empezaron con las menciones honoríficas. Y van anunciando a uno, van anunciando a otro. Y dije, oh, oh, esa no soy yo. Dios mío. Total. Y de hecho, en esa ocasión, me acuerdo que estaba comiendo. Y luego, tercer lugar, alguien, ah, ok. Seguía comiendo. Segundo lugar, alguien, eh. Y luego yo, primer lugar, no me sentía, come on. Luego, si el segundo lugar fue un gif, nembe, que va a ser el primer lugar, una canción. Nembe, da como. Y recuerdo que fue Andrés Alba el que me dijo el primer lugar, que era para mí. Él en la vida había ganado algo, un concurso. Ni siquiera ganaba en los quermeses, pelado. Ni en los quermeses. Date de santos que gano aquí en la Lotería de la Casa, pelado. Pero nunca un concurso en ese sentido. Y luego, gracias a qué, con una canción, pelado. Y lo que hice con el premio, o sea, lo que hice con los dos mil pesos, que fueron dos mil pesos. Me compré un, una impresora y una memoria externa de 500 gigas. Luego, unos meses después, me contactaron para preguntarme si podía grabarlo de manera un poquito más profesional. Y ahí fue cuando acudí con la ayuda de mi exalumno, David. Salud. Y con mi exalumno, David Reyes, lo grabamos en su casa. Por ahí tengo un video detrás de cámaras también. Y gracias a esa grabación que tuvimos en casa de David, es la canción que ponen al inicio de cada video. Si no hubiera habido concurso de Bully Magnets, no hubiera existido una canción. Entonces a los Bully Magnets, pues, son los meros, meros heads off. Mucho que he aprendido, mucho que he avanzado. No se avanza hasta adelante, si se es un ignorante. Ah, ¿verdad? ¿Quién dijo eso? Me caigo gordo. Justamente ayer hablando de la, de eso de la, del placer siempre está en el saber. Y que bueno, jueves, ¿qué? 30, 30 de septiembre. Me dieron un diploma. Me dieron un diploma por parte de la universidad. ¡Yay! Profesional técnico en organización y conducción escolar. ¡Yeah! Continúe mi camino de la universidad. Voy para ser licenciada en pedagogía y licenciada en psicopedagogía. El resto, lo he aprendido en el camino. ¿Ya? Y justo en este mes, en octubre, el 19 de octubre, cumplo 20 años de estar dando clases de esta manera. Clases de música en jardines de limos. ¿Pueden escucharlos? Me siento feliz de que haber sido, de haber ayudado un poquito, retribuir un poquito de tanto, tanto gusto y tanto, tanto placer que me han dado, este, aprender cosas nuevas, ver videos, divertirme, este, entretenerme. Ha sido una experiencia muy chida. Es como un hijito chiquito. Que, bueno, o sea, es la única canción que ha salido de mi cuarto. Si a través de la historia, con una pandemia encima y todavía andamos vivos todos, pues, qué bueno ver que hay cosas que toda la vida van a seguir. Y espero que Bully Magnet sea uno de ellos. Y si Bully Magnet vive, pues la canción vive. Creo.